Sí, señor, dos jugadores, Milton Casco e Ignacio Scocco. En Rosario lo esperan como siempre, con los brazos abiertos. Muchas gracias. A Diego Fernando también. Una multitud vino desde Rosario, completa la tercera bandeja que da el Riachuelo. 4.500 personas. Scocco habla con Mauro Viliano, Gafira Rodríguez con el Burrito Martínez. Saludos para el profe Elvio Paelo Rosso. Allí está el profe, está charlando, tipo muy educado, está hablando con el señor Truco, el cuarto árbitro. El señor Alfano está allí en el banco, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Juan Manuel. Vamos a mandar un saludo grande a Julito Santella que se está recuperando de una nana. Un abrazo para el profe Santella. Decía que interesante porque Boca sabe que hizo una muy buena producción en el primer tiempo, pero que no está en ventaja. Y que Neubel estuvo por debajo de sus posibilidades, pero que no está perdiendo, a pesar de ese primer tiempo. Muy bien, va a arrancar el segundo tiempo. En el segundo tiempo, veremos si se mantiene la pauta de lo que vimos en el primero. Va a dar la orden Bigliano, espera la autorización. Tiene que mover Boca. El descrita la próxima semana en el Colosio del Parque, pero qué casualidad se van a cruzar por el campeonato argentino. Con Neubels en la lucha por el título allí. Va a dar la orden Bigliano. Blandi y Martínez. Espera Riquelme, metido en el círculo. Pitó Bigliano. ¡Ya se juega! En la bombonera, el segundo tiempo. Clemente Rodríguez. Burdizo. Otra vez para Clemente Rodríguez. Más allá de Clemente. Finalmente le queda a Mateo. Sube Cáceres. La trata de aguantar por aquí. Figueroa, lateral favorable a Neubels. Tiene que realizarlo Cáceres. Llegó el dale, dale a movernos de Elvio Paolo Rosso. Los suplentes de Neubels a calentar. Arranca Figueroa, va el Víctor. Queda corto el pase. Burdizo. Clemente Rodríguez con pifia. Somoza corrige. Mateo. Erviti. Leandro Somoza. Clemente. Erviti. Otra vez para Clemente. Está mal la cancha ahí. Ahí está mal. Lateral para Neubels. Elevadísimo el porcentaje de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Sigan en vivo a Coco y a Riquelme. Con las cámaras exclusivas de Foxport.com. Rebote en Cáceres. Forzado por Walter Erviti. Sí. Pensativo. Gerardo Martino. Lo vinieron a buscar de Málaga. Sí, está el director deportivo observando este partido. También está observando a Nacho Escojo. Hablamos de Armando Mario Usillos. Qué jugador, ¿eh? Brillón San Lorenzo en su momento. Gracias a todos los usuarios que nos mandaron sus comentarios a través de Chatón. Recuerden que pueden seguir opinando en el grupo de Foxport de Chatón. Si todavía no lo tenés, bajalo en cualquier tienda de aplicaciones desde tu smartphone. Nahuel Guzmán, el portero de Neubels. Guzmán obligado a levantarla. Somoza, Mateo, el gringo. Avanza, Jensee. Abre el juego para Milton Casco. El paserrazo que no prospera. Sale Orión. Espera Caruso. Se adelanta Agustín Orión para Boca. Se abre por la derecha Blandi también. Es posible receptor el burrito Martínez. Arriba Blandi. Se desvió en Casco. Lateral favorable a Boca. Martínez tiene la doble tarea. Salir a presionar al central cuando Boca le quiere cortarlo a Neubels desde el arranque. Pero después se pone atrás de Casco. Una directiva especial de Bianchi seguramente para que Casco no suba o para desplazar a Jensee hacia afuera. El lateral de Leandro Marín intercepta a Milton Casco. Maxi Rodríguez. Caruso se anticipa a Nacho Escocco. Para atrás no. Caruso sale con Herbes. Que bien amagó. Allí va Herbes. Se la lleva Herbes. Superó cruzado. Herbes y el centro para Blandi. Ganó Mateo. También estaba Martínez en la espera. Milton Casco. Rinaldo cruzado. Se lo quiere sacar de encima a Herbes. Nacho Escocco. Casco. Mateo. En retroceso con Jensee. Ya la pide por la derecha Cáceres. Toca Jensee para Mateo. Aquí va Pablo Pérez. Entrega para Nacho Escocco. Abrió para Maxi Rodríguez. En offside la Figuera. Tiro libre indirecto para Boca. Sincronía defensiva en el conjunto de Bianchi. Sí, pudo hacer una buena salida Newbles en este caso usando Mateo. Mateo se mete como un tercer central en los desbordes para proteger la zona media. Y después trata de destaparse para el primer pase. Y a partir de allí ir circulando, ir avanzando. La elevó Orión. Va a buscar la Casco. Se agachaba Blandi. Saldrá Newbles. Ahí se entrega a Milton Casco. Aquí está el offside de Maxi Rodríguez. Bien señalado por Maidana. Guzmán apurado por Blandi. La pone en órbita. La eyectó Guzmán buscándolo a Cáceres. La consigue Riquelme. Erbiti. Mateo. Cáceres. Mateo. No llega Scocco. Burdizo. Clemente Rodríguez. Mateo. Y la pelota caerá en algún momento cerca de Tití. Ahí está. Mateo ejerce de tercer central. Bueno, y empieza a apurarse Carlos Bianchi ahora porque ve que pasan los minutos y no llega el gol. Cinco casi. Cinco minutos del segundo tiempo. Pelota para Nacho Scocco en la contra de Newbles. Espera Maxi Rodríguez. Arranca Nacho. Superó a Burdizo. Aquí está cruzado. Toca otra vez para Nacho Scocco. Buen regreso en la marca de Burdizo. Casco. Pablo Pérez deja correr para Figueroa. Se integra Cáceres al avance. Aquí recibe el guaraní a Marcos Cáceres. Ante Clemente Rodríguez. Amaga Cáceres. Y llega para marcar y quitar Blandi. Lateral favorable a Newbles. Devolvésela, Nacho, el pedido de Martino para que Scocco se la dé en aquella jugada. O se lo hubiese dado en aquella jugada cruzada. Sacrificado Blandi. Quedan arriba Riquelme y el burrito Martínez para la contra. Y hubo aplausos para Blandi por la presión anterior. Pablo Pérez. Mateo. Se acomoda Mateo. Boca sabe que no puede bajar el ritmo. Porque Newbles tiene el método. Por más que ese método transitoriamente no salga, es exigente para el rival. Porque lo obliga a coordinar, a correr, a presionar en toda la cancha. A invertir a los delanteros también a veces para auxiliar a los medios. Riquelme, por ejemplo, hoy ha participado en la recuperación como nunca. Buen arranque del Víctor. Figueroa soltó para Casco. Abre para la fiera. Rodríguez, atento Marín. Arranca el pujante Marín buscándolo a Martínez. Otra vez con Marín en tándem por la derecha. Avanzan para Boca. Allí va Marín otra vez con el burrito Martínez. No, se equivoca Marín. Porque ya la jugada, digamos, estaba agotada acá en este sector. Y debía haber cambiado de frente porque estaba Riquelme allá. Mateo, el gringo Geinze. Apura la salida Martínez. Guzmán. Algo pidió Geinze a los hipotéticos receptores. Un rebote. Se le adelanta Clemente Rodríguez. Vergini. Traba Clemente. Se complica Vergini. Escapa Blandi de Mateo. Allí va el remate. Se salva Newbels. Se enfada con el mismo Blandi. Sí, porque no le metió la rosca. Pero es una demostración de lo que es el partido. Newbels impedido de salir. Agobiado allí por el jugador de Boca según el sector. Y aquí aprovecha un cambio de ritmo. El sobrepique de la pelota para empujarla hacia adelante y quedar de frente al arco. No la terminó bien, pero Boca mantiene las mismas premisas que en el primer tiempo. Avanza Newbels. Solo llega cruzado. Orión. No pudo tocarla al peruano. Un susto para Boca. Saca Orión. Allí está Blandi protegiéndola. El pase que va para Caruso. Recibió de Juan Román Riquelme. Blandi le quiere ganar la espalda a Bersinni. Pelota para el burrito Martínez. Otra vez para Román. Erviti. Solo puede quedar Martínez. Allí va Martínez. Mano a mano con Bersinni. Que salva. Riquelme. La protege Riquelme. Colabora Clementa Rodríguez. Otra vez Riquelme. Intentó el lujo. No le salió. Lo adivinó muy bien Figueroa. Sale Pablo Pérez buscándolo a Cruzado. Acompaña a Maxi Rodríguez. Llega Casco. Maxi Rodríguez. Cruzado. La esencia de Neubels. En este toque de Cruzado con Geinze. Molesta Blandi. Guzmán la tiene que sacar rápido. Y le quedará a Burdizzo. Se adelanta Guillermo Burdizzo. Bersinni de una con Guzmán. Incómodo Neubels. Como en toda la noche. Guzmán buscando a Figueroa. Llega Maxi Rodríguez. Falló Burdizzo. Tiene el gol Neubels aquí. Ahí va Maxi Rodríguez buscando a Figueroa. Por el fondo llega Escoco. Va Figueroa. Al arco. Rebote. Y córner. Tiro de esquina para Neubels. Tras el rebote en Caruso. Diego. El mal cálculo de Burdizzo le dio vida a un ataque que parecía frustrado acá. Picó. Saltó desde muy lejos. No hizo un paso más para ir a buscar la pelota de la partida. Neubels pudo armar este pseudo ataque. Es un equipo, insisto, Neubels. A pesar de que por ahí el manual esté cerrado. Es un equipo que te obliga a estar atento siempre. El toque corto. Atención. Intenta contra Arbiti. El centro de cruzado. ¡Gainse! La persigue Escoco. Insiste Neubels. Allí va Nacho. El centro rebotó en Caruso. Figueroa. Pablo Pérez. Le quedará a Orión. Protegido por el joven Marín. El apoyo del público de Boca para esta salida de Clemente Rodríguez. Diez minutos y medio. Segundo tiempo. Cero a cero. Encuentro de ida. Cuartos de final de la Copa Bridgestone Libertadores por Fox Sports. Lateral que tiene que realizar Marcos Cáceres. Muy cerca de Gerardo Martínez. Ojo. Dos ojos. Para Pablo Pérez y Mateo. Cáceres en el saque de costado. Clemente Rodríguez. Y se vuelve a Maxo Rodríguez. Perdona, Gustavito. Como en el primer tiempo. Y le dice a Villano. Villano, ¿vamos a hacer así como en el primer tiempo? Van a seguir haciendo tiempo. Así va el saque de costado. Divide Herbitti con Maxi. Lateral favorable a Neubels. Aquí está el Virrey. Cruzado. Abre el juego para el Víctor. Figueroa va con Casco. Figueroa que amaga. Lo espera Herbes. Taco para Casco. Llega de frente Pablo Pérez. Y la abre está Cáceres. Va el pase. Muy bueno. Entró militado. Atención. Maxi Rodríguez. La pierda de Clemente Rodríguez. Toca a Maxi. Por último. Y saque de meta para Boca. Bueno, pero son señales. Señales positivas para Neubels. De querer despertarse. Ya el trámite es un poco más equilibrado. Empezó Neubels a mostrar parte de su repertorio. Pequeñas situaciones de juego. Se equivoca Orión en la salida. Lateral para Neubels. En cualquier momento. Los primeros cambios. Los poderes de Boca desde hace 6 minutos. 7 están calentando. Allí a un costado del banco. A la derecha del banco de Boca. Ahí se abre para Casco. Alejo Neubels. Por ahora no se vislumbra ningún cambio. Recordamos. Desde que se inició el segundo tiempo. Ya calientan los suplentes. Ataca por aquí el Víctor Figueroa. Amaga Figueroa. Al arco. Orión. Fácil para el golero. Saca Orión buscándolo a Martínez. Marca a presión de Casco que está amonestado. Falta contra Blandi. Tiro libre para Boca. El tiro libre para Boca. Ahora City de la forma de Neubels. Por lo menos en lo que va de este segundo tiempo. No sufre tanto como en el primero. Se nota desde aquí abajo que hay algunos jugadores de Boca que empiezan a bajar su rendimiento físico. Marín en el tiro libre. La pide Riquelme. Su sombra es Mateo. Salva a Bergini cuando se metían Arbiti y Blandi. El rubio Mateo que abre para Maxi Rodríguez. Contrapie del conjunto. Rosarino se frena. Maxi, Mateo, Bergini. Lanzado en ataque está Cáceres. Primero viene para Nacho Scosco. Clemente Rodríguez, Arbiti. Clemente Rodríguez a toda máquina. Se manda Clemente Rodríguez. Espera a Blandi, espera a Blandi. El pase le venía atrás. Atento Casco. Muy buen cierre. Llega Arbiti ahora. Riquelme. Toque corto que viene para Arbiti. Salva a Bergini. Trataba de filtrarla al burrito Martínez allí. Falta ahora de Burdizo. Tiro libre para Neubels. Se pone de pie la fibra. Y el aplauso de Martínez. Muy buena, fiera. Muy buena. El tiro libre que va a acotar Santiago a Bergini. Las indicaciones de Martínez. Guzmán. Apura a Martínez. Heinze. Cuidado. Está buscando a Mateo. Casi roba al burrito Martínez para Boca. Lo corrigió a Heinze. El pase fue demasiado corto. Muy ambicioso y muy corto. Bergini. Maxi Rodríguez. Rinaldo Cruzado. Sale para Boca Caruso. Robó la fiera Rodríguez. Se entrega por aquí para Pablo Pérez. El toque corto de casco. Va otra vez para Nacho Escoco. Escoco que toca para Maxi Rodríguez. Pérez que pierde. Falta de Erbiti. Tiro libre. No, lo tocaron a Erbiti. Para Boca. Señala Mauro Bigliano. Le pidió disculpas rápidamente aceptando la decisión del juez Pablo Pérez. Tiro libre que va a ejecutar Agustín Orión. 15 minutos de la segunda parte. 0 a 0 Boca Newells. Encuentro de ida. Cuartos de final de la Copa. Bristol Libertadores. Arriba casco. Lateral que tiene que realizar Marín. Toma impulso Marín. Espera Somoza. Va para Martínez. Llegó tarde Heinze. Traba cruzado. Lucha a Herbes. Heinze rebote en Herbes. Lateral. La retro trae. Y sanciona una falta a pedido de Heinze casi. Tiro libre que va a ejecutar Gabriel Heinze. Y vos sabés que Blandi y El Burrito querían bajar. Y Miquelme con las palmas para adelante le dice, no bajemos, nos quedamos ahí. Va a ejecutar El Gringo. Una silbatina de todo el estadio. Pelotazo que va más allá de Pablo Pérez para Maxi Rodríguez. Leventa el límite. Pablo Pérez buscando a la Bersini. Cáceres. Leventa Rodríguez no puede detenerlo. Sí, Burdizzo. El partido es mucho más discreto que en el primer tiempo. Bastante más. Sí. A pesar de que Newell todavía no encontró su funcionamiento ya, no es dominado. Es un punto de partida. Pérezini. Se apoya en Guzmán. La divide buscándolo a Nacho Escoco. Se desvía en Somoza. Le va a quedar a Figueroa. Recomprirá Somoza. Traba ante cruzado. Ana Somoza. Después hay falta de cruzado. Tiro libre para Boca. Muy buen partido. Lo dijimos en el primer tiempo. Muy buen partido Somoza. Firme. Recordarlo. Sí, firme abajo. Se ve que está seguro. Va con la confianza de ganar. Sigan en vivo Scoco y Enrique Helme con las cámaras exclusivas de Foxborlia.com. Orión abre para Martínez. El burrito que peinó. Sale Geinze. Y Bacaruzzo, Scoco, Burdizzo gana. Geinze antes que Blandi. Nahuel Guzmán. Saca Guzmán. Buscándolo a Marcos Cáceres. Muy buena salida del arquero. El rebote. Enrique Helme, lateral para Neubels. Lo hará Cáceres. Bersini. Mateo. Libre Casco por la izquierda. Ya no es el mismo Boca que en la primera parte. Lo equiparó Neubels. Así va cruzado. Supera Herbes. Abre cruzado para Casco. Lo acompaña Scoco como win izquierdo. La filtró Casco para cruzado. Otra vez para Nacho Scoco. Como centro delantero Maxi Rodríguez. Ahora Scoco que la puntea. Llega Pablo Pérez. Ganó Somoza. Figueroa. Casco. Desairado quedó a Herbes. Figueroa. Se desvía. En Marín. Cae Somoza. Había infracción de cruzado. Otra vez. Tiro libre para Boca. Si bien Neubels se conecta en zonas todavía irrelevantes, no tiene la profundidad, pero ya está empezando a encontrar el toque en algunas otras que en el primer tiempo no había podido conquistar. Toca, triangula, participa cruzado. Ya la posesión se mantiene y es un poco más rica que en el primer tiempo. Boca no presiona, no ahoga como antes. Mucho más equilibrado el match. Levanta Orión. Arriba. Gense. Lateral para Boca. Lo hará Leandro Marín. Espera a Herbes. En el área mayor está Blandi. Martínez. Se manda Marín. Marca Casco. Roba Milton. Rebote Marín. Lateral para Neubels. Pregunta recurrente de Martínez en los partidos a esta altura de los fuegos. ¿Cuántos llevamos jugados ya? Le pregunta Pautazo. Bueno. Tiene en buen funcionamiento el cronómetro. Pautazo. Riquelme, si no lo ayudo. Va para Blandi. Guzmán. Por intento de Blandi. En 19 minutos del segundo tiempo, Diego. El pase de Riquelme al pie fue exquisito. La pierde Coco, que no está bien. Roba Marín. Centro. Mateo. Abajó para Casco. Otro buen valor, Mateo. Una estrategia de Neubel, Mateo, es vital. Maxi Rodríguez. No pudo girar. Entregó para Cáceres. Presiona Walter Arbiti. Con gran prodigación. Aquí llega Riquelme. Blandi. Martínez. Espera a Riquelme. Al arco Martínez. ¡Eh, Guzmán abajo! Una ráfaga de boca. Parecía letargado. Un poco dormido. Y enseguida un par de recuperaciones. Un par de toques profundos. Neubel demasiado abierto. Aquí encuentra Martínez en posición de tiro. Alejándose de lo que estaban esperando en defensa. Se equivocó Barcini. Ardes. Infracción de Rinaldo. Cruzado. Tiro libre para Boca. Falló en la salida Barcini. Y ahora el estadio es un hervidero de gritos. Ya la pide Riquelme. Tal vez para lanzar un centro. Reinase la ilusión de Boca. Acabó de Riquelme. Con el Arbiti. Se viene Tonso el Newells. El tiro libre para Boca. Casco muy pendiente de Martínez. Centro de Riquelme. Guzmán. Excelente el arquero. La verdad que sí. Ya da una sensación cuando corre hacia la pelota que no la va a perder. Que no se le va a escapar. Sale con Cáceres. La gliva Cáceres. Lateral para Boca. Gustavo, no tiene que ver con lo futbolístico. Pero mientras se está desarrollando el partido. Me dicen que hay un allanamiento de la policía. Hay un juzgado en el departamento de sistemas. Y en el departamento de socios aquí en Boca Juniors. Y también se habla, aunque no lo pude confirmar, de la detención de un par de dirigentes. Esto tiene que ver con la causa esta de Migliore. Seguramente ampliaremos las distintas entregas de Central Fox. Al finalizar la noche de fútbol de la Copa Bristol Libertadores. Lateral para Boca, la verdad, Clemente Rodríguez. Cero a cero el partido. Se mueve Riquelme. Va el lateral para De Viti. Bergini. Pablo Pérez. Le quedará Burdizo. El saque de costado. Que tiene que realizar Clemente Rodríguez. Al saque de costado de Clemente Rodríguez. Buscándolo a Martínez. El anticipo de Bergini. La baja Nacho Escoco. Domina Escoco. Acompaña a Figueroa. Casco. Allí va Casco como Wynn. Amaga Casco. Se cae Marín. Escapó Casco. Buen centro. Está. Salva Burdizo. Bolea de Nacho. Pifiada. Buscaba ahora Figueroa. Y de chilena la saca Burdizo. El remate cruzado de la Figuera. Se salvó Boca. Increíble porque... Una jugada un poco accidental acá. Porque Marín ya la tenía ganada. No se puede recuperar. El centro del Casco bien pinchando las pelotas. El segundo palo no se debe. Y después la pelota le quedó medida a Escoco. Escoco la agarra mal. La prende de arriba hacia abajo. Pero no de pleno. Un despeje imperfecto. Toda una cosa... Vea... Que no terminó de definirse allí con el remate de... De Maxi Rodríguez. Clemente Rodríguez buscándolo a Caruso. Allí va Blandi. Deja correr Geinze. Para que entre en acción Nahuel Guzmán. Sale Guzmán. Muy bien le pega la pelota. Mirá. Excelente pase para... La llegada de Cáceres. La descarga de Pablo Pérez. Va para la Figuera. Espera Escoco. Va para Nacho. ¡Volea! ¡Orión! Atajadón del arquero de Boca. Era el gol de la Copa. Diego. La bolea de Escoco. Qué buena bolea. Qué bien. Cómo empezó por el arquero y termina en el 9. Pasando por este centro. Bien firme en el pie de apoyo. Difícilísima para agarrarla bien. Para coordinar. Y Orión atento. Cruzado en el córner. Espera Geinze. Espera Barcini. Va al centro. El gringo no pudo. El saque de meta favorable a Boca. El lamento del patrón del equipo rojinegro. Otro Newbels este en el segundo tiempo. Otro. Las indicaciones para Martín Tonso. El estímulo de Martín. Dale Martín que tenés que entrar y ganarlo vos. Y ahora hay preocupación en Bianchi. Recién hablaba con Castro, con uno de sus colaboradores. Castro anda con papelitos de esos, de los cambios. De donde se anotan los cambios en la mano. Bueno, me parece que en cualquier momento Bianchi empieza a mover el banco. ¿Y qué valor tiene que un arquero le sepa pegar a la pelota? Porque puede agilizar un ataque a partir de él. Cuando el equipo rival está desparramado. Lo sabe bien de Navarro Montoya, ¿no? Sí. Pablo Pérez buscando el pase centrado para Cruzado. Va más allá para Escocola. Ahí va Cruzado. Qué bueno para Maxi Rodríguez. Aquí marca Clemente. Insiste Maxi. Encerrado por Erbiti. La tenacidad de Erbiti. Lateral para Newells. Señala Maidana. Con mucha seguridad. Lateral para Newells. El cambio entonces. Sí, cuando lo advierta Bigliano. El que se va a ir en Newells es el Víctor Figueroa. Allí va Pablo Pérez. Cáceres. El rebote en Erbiti. Otra vez Cáceres. Vaya Somoza. Mateo. Presión de Erbiti. Ante Cáceres. Lateral para Newells. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, la primera modificación en la visita en el equipo de Gerardo Tata Martino. A la cancha, el de Godecken, provincia de Santa Fe, casaca 28, Martín Tonso. Para afuera el de San Isidro, casaca 16, Víctor Figueroa. Muy bien, Alejo Masotti. Se retira Figueroa. En Boca todavía nada, Titi. Nada, pero hay un olor a Sánchez Miño por acá que ni te cuento, mirá. Tonto, Río, un segundo. Tonto, Río, un segundo. No llegó a ser Caño. Lateral que hará Clemento Rodríguez. Esperan Somoza y Erbiti. Lateral de Clemento Rodríguez va para Riquilme. Pelotazo de Clemento Rodríguez. Se viene a Costa. Casco, jugó un muy buen partido en el torneo argentino. Fue de lo mejor contra Colón de Santa Fe. Como puntero derecho, se lo va a colocar bien abierto cerca de Casco, que está amonestado. Totalmente, esa es la función que estaba ejerciendo Martín. La pierde Casco justamente contra Blandi. Arranca Riquilme. Riquilme que abre para el burrito Martínez. Puede ser, ahí va Martínez. Amaga, marca Mateo, escapa Martínez. Marca Geinze. Corner para Boca. Otro robo bien alto. Newell tosudo en esto. Forma parte de su plan, de su manera de ser, diría. Aquí hay falta arriba. Había falta. De todas maneras, Riquilme tiene el remate que se lo van neutralizando. Y va Martínez, lo van encerrando también. Llega al centro de Martínez. Había falta en ataque. Garaba Burdizo. Me pareció ver una infracción allí de Marín. Arriba. Pablo Pérez. La eleva Riquilme. Atención. Llega otra vez a buscarla. Blandi. Un rechazo. A poder Riquilme. Controlarla. Y va Maxi Rodríguez buscándolo. A Tonso. Se cae Tonso. Trastabilló. Robó Clemente Rodríguez. Orión. Aprieta Maxi Rodríguez. Erbiti. Con Pablo Pérez. Emente Rodríguez contra Tonso. El lateral es para Boca. Está indicando el juez del partido. Se viene Lautaro Acosta entonces. Se viene Lautaro Acosta. A Martínez. Se va el burrito Martínez. Se lo ve agotado. Sí, sí, sí. Burrito jugó todo el partido también el sábado. Un día pesado. Había llovido mucho. Tomina. Neubels en la salida con Geinze. Cierro a cero en la bombonera de Buenos Aires. Maxi Rodríguez. Mateo que abre para Milton Casco. La pide Rinaldo Cruzado. Recibe Mateo. Geinze. La cruzó para Marcos Cáceres y Tonso. Allí está Martín Tonso. Bergini. Va cruzado. Garuso. Ahí no Maxi Rodríguez para Casco. Allí va Milton. Pablo Pérez. Allí va Pablo Pérez buscándolo a Nacho. Deja correr Escoco. Va el pase para Tonso. La pide Nacho Escoco. Burdizzo. Clemento Rodríguez. Blandi. Aguanta la embestida de Bergini. Recupera Cáceres. Se manda Cáceres. Espera Escoco. Marca Clemente. Sale Erbiti. Y quedó muy dolorido el jugador de Neubels. Pablo Pérez. Ahora uno de Boca. Riquelme. Le reclama al árbitro. Gargini se enoja con Riquelme porque le tiró un caño. Lo miro mal. Riquelme lo mira como diciendo que no vale. Va el cambio, Gustavo. 24 por 7. A la cancha. Con el 24 Lautaro Acosta se retiró el burrito Juan Manuel Martínez. Fue directamente a plantarse delante de Casco. Lautaro Acosta. Más frescura en el lugar que Casco deja vacante a veces y con un Casco amonetado. La indicación de Bianchi y el pelotazo de Orión. Arriba Blandi. Saca Jainze. Mateo. Caruso antes que es Coco. Cáceres. Bersini. Cruzado. La Figuera Rodríguez. Pablo Pérez. Atentos que hay un jugador de Boca muy dolorido. Blandi creo que cayó mal. Ahí lateral para Neubels. Se va a interrumpir el match. Saltaron a cabecear, me parece que cayó mal. Saltó creo que con Bersini, si no me equivoco. Se queja de un codazo, me parece. La mandíbula. No, pero no lo ve en este caso. Un impulso. Hay un impulso. Los brazos son necesarios para elevarse más, para dar la extensión. Y Blandi se le entromete. En esta situación no hubo voluntad. Indicación de Bianchi para Somoza. Tiene que retirarse porque fue atendido por el cuerpo médico Blandi. Estamos ya inmersos en el último cuarto de hora del encuentro de ida. Cuarto de final de la Copa Bridge. La indicación de Bianchi para Somoza tenía que ver con Tonzo, que no juegue libremente. Mateo. Pablo Pérez otra vez con Mateo. Ha corrido muy bien la cancha Somoza. Ya está Blandi en la cancha. ¿Cuándo ir a apretar? ¿Dónde? Muy bien Somoza. Para mí es una de las figuras del partido. Allí la busca Somoza. Esta vez la pierde. Y arranca de contra Pablo Pérez. Libre cruzado, libre cruzado. Creo que no llegó porque pensaba en el pase a Escoco y este parecía adelantado. Arranca la Autora Costa. Le amaga acá con la marca. Allí va la Autora Costa. Va hasta el fondo, el centro atrás. Interceptado por Geinze. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Buena salida con la figuera. Allí va Maxi Rodríguez. Espera Boca. Pablo Pérez. Abierto Cáceres. También Mateo. Va el blondo Mateo. Abre para Marcos Cáceres. Por adentro la pide Rinaldo Cruzado. Allí está Cruzado. Tonso. Buena descarga. Atención. Sube Cáceres como win. Escapó de Clemento Rodríguez. Puede ser gol. Va al centro. Rebote. En Burdizo. Y es córner. Tiro de esquina para Neubels. Mucho más reconocible Neubels en el segundo tiempo. Triangulando, avanzando con los laterales. Orientando bien la posesión de la pelota con Cruzado y con Pérez. Estás construyendo mucho mejor. Con un poco más de libertad y con un Boca un poco más disperso, diría. Pero Neubels es un equipo que no te permite irte del partido. Preparado, Cruzado. Un sector donde no se puede tomar demasiada carrera. Román lo llama Lautaro Acosta porque lo quiere arriba. Quiere que traiga más gente. Atentos con el centro de Cruzado. Orión no puede participar. El árbitro observó una fricción. Vuelve Vergini. Falta contra Caruso. Tiro libre para Boca. Sigan en vivo a Escoco y a Riquelme. Con las cámaras exclusivas de FoxportLA.com. Acomoda Orión. El desquite será el próximo miércoles. Siete y media de la tarde en el Parque de la Independencia. Saca Agustín Orión. Arriba Herbes. Con el pecho la situación. Pablo Pérez. Axi Rodríguez. Escoco. Caruso lo marca. Quiso cambiar de ritmo a Escoco. ¿Hay falta de Caruso? No. El árbitro le indica que se debe levantar a Escoco. Lateral para Boca. Está molestado Escoco. Sí, señor. Junto a Milton Casco. No puede fingir, ¿eh? La autora Costa. Mateo. Distribuye Mateo. Tonso. Mateo. La pide cruzado. Quedó corto el pase de Mateo. Y va Blandi al gol. También la autora Costa. Pase para Costa. Qué raro. Enrique Elme. Gense. Cruzado. A Costa no se le movió nunca a favor del pase de Enrique Elme. Se le escondió, diría. Lateral para Boca. Se viene Bernardi en Newell's. Respira profundamente, Riquelme. Después de pase de Mateo, gran candidato a irse, ¿no? Míralo, mira, Guillermo Coppola, que está en la platea. Y se sonríe. Tiene tiempo para todo, Riquelme. Mira hoy. Allí va Clemente Rodríguez. Equivocándose. Lateral para Newell's. Lateral que va a realizar Marcos Cáceres. Cruzado. Cáceres. Tonso. Pisa el balón Tonso. De manera poco ortodoxa habilita a Mateo. Vuelve a empezar Newell's con Gensee. Abierto casco. Bersini. Atesora el balón. Ahora Newell's. Otra vez se equivocan en el cambio de frente. La autora Costa con Blandi. Acosta para Riquelme. Toca otra vez para Acosta. Rebota en Bersini. Riquelme. Ahora sí para la autora Costa. En cara a Costa. Roda Cáceres. Llega Arbiti para el auxilio de todos. Arbiti. Qué bueno. Entregó atención para el remate de Riquelme. Amaga Riquelme. Riquelme que quiere tocarse. Mateo. Y sale de contra de Newell's. Tenía el remate. Él se había despejado el espacio para rematar. Clemente Rodríguez. Herbés. La pide la autora Costa por adentro. Herbés prefiere abrir el juego para Erbitti. Por adentro Riquelme. Así va Arbiti. Habilita muy bien a la autora Costa. Solo Riquelme en el borde del área. Allí va la autora Costa. La autora Costa y el centro. Vuelve Blandi. Parecía Omsa y el árbitro dice que no. Rechaza Casco. Le va a quedar a Matías Caruso. 37 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 en la bombonera. Sánchez Minho a la cancha. Pasa atrás de Marín. Caruso. ¿Se tocó atrás Erbitti? Puede ser. O se va Riquelme que está agotado también. Ahí se va a buscarlo a la autora Costa. Erbitti es costumbre tocarse atrás siempre. Herbés. Somoza. Blandi espera. Salva Geinze. Llega de frente Clemente Rodríguez. Lo traba Tonso. Erbitti. Aquí no vamos a dar cuenta. Le hizo rebotar en Tonso. Lateral para Boca. Se va Erbitti. Sí. Nada más, eh. Un tío motor. Está elongando ahora. Como que la sale y Walter salió. Allí está. Lo llama Bianchi. Entonces 30 por 11. Juan Sánchez Minho a la cancha. Se retira con el número 11. Walter Erbitti aplaudido, ovacionado por la gente de Boca. 7-30. 30, sí. Dije 30 por 11. Muy bien. En New West 7 por 8. Rosarino. Lucas Bernardi a la cancha. Rosarino. Pablo Pérez para afuera. El lateral para Boca. Lo hará Clemente Rodríguez. Allí rechaza a Bresiri, pero le queda a Blandi. Sacar a Guzmán para New West. ¿Habrá tiempo para un gol? Faltaba Boca soluciones colectivas, creativas, para transformar el dominio en el primer tiempo en más situaciones de gol. Y en este segundo, en esas jugadas, las que uno va encontrando a pesar de algún momento, New West fue mejor que Boca en este segundo tiempo. Allí va a buscar la Riquelme, Cáceres. Bueno, se le queja a Avigliano. Sánchez Minho en especial. La figura para Bostiti. ¿Quién fue? Voy a coincidir con Diego. Me quedo con Leandro Somoza. Para Alejo Mazotti. Adiero, Leandro Somoza. El 5 de Boca. Muy bien. Allí sale Geinze para New West. Falta de Somoza. Garbetro dice que no. Sale Geinze. Buscándolo a Rinaldo Cruzado. Presiona Sánchez Minho. También persigue Somoza. Bergini. Mateo. Aquí está el gringo Geinze. Levanta Geinze. Buscándolo a Burdizzo. Clemente Rodríguez. Sánchez Minho. Cruzado. Abre bien para Tonzo. En cara a Tonzo. Espera Coco. Llega Cáceres. Bernardi. Bernardi la leva para Tonzo. No llegó. Bueno, nos quedamos con Somoza entonces. Sí, sí, sí. Llegó mucho el primer tiempo del Burrito Martínez. Caruso. Garbiti. Mateo. Sacó Agustín Orión. Arriba. Espera Mateo. Ahí falta contra Blandi. Tiro libre. Para Boca. Blandi también aportó lo suyo. Tiro libre favorable a Boca. Va a dar la orden Bigliano. Riquelme en el tiro libre. Esta historia continuará en Rosario. El próximo miércoles en el Coloso del Parque. Marcelo Bielsa. Va a rematar Riquelme. Espera Blandi. Está Somoza. Está la autora Costa. Allí la eleva Riquelme. Sánchez-Miño incómodo. Lateral para Newells. Agarró desprevenido. No le quedó bien. Lateral que hará Cáceres. Pensativo a Bianchi. El saque de costado de Cáceres. La va a buscar Bernardi. Clemente la elevó. Mateo se equivocó. Toca Blandi para la autora Costa. Buen quite de cruzado. Casco con el pecho. La situación burdizo. Clemente Rodríguez. A la carga boca cerca del final. Riquelme para Sánchez-Miño. Clemente Rodríguez. Allí está Riquelme ante Mateo. Escapa Riquelme. Puede tocar para Clemente. Ahí va Riquelme. Riquelme. La cruza rebota en Mateo. Sánchez-Miño ahora. Otra vez para Riquelme. Protege el balón Mateo. Guzmán. ¿Cuánto ha defendido Mateo? Sí, señor. Y bien. Cáceres ahora. La buscaba Tonso. La cedió Somoza. Contata Martino. Y Cáceres. Cruzado. Cáceres. Cruzado. Buena presión allí. Y va de contraboca Blandi. El pase para la autora Costa. Revienta el gringo. Lateral favorable a Boca. Por el amor de Dios. No la pierdas ahí, Rinaldo. El grito de Martín. Clemente Rodríguez. Y pase atrás de Sánchez-Miño. Otra vez para Clemente. Habilitadísimo. Y va a buscarla. Por allí Riquelme. El rechazo imperfecto de Mateo. Tacazo. Que le queda a Guzmán. El taco había sido de Blandi. Cáceres. Cáceres. Bernardi. Tonso. Burdizzo. Lo cortó de raíz. Hay tarjeta para él. Es el primero en Boca, Burdizzo. Y fue a voltear. Y sacada la amarilla. Dar rito que se comió un penal en el primer tiempo con la fiela asistente. Acá claramente derriba a Burdizzo. Pero después de eso, que no es poco, digamos, el partido no se le complicó. No sabe cuánto va a añadir el juez. Tití. Está preguntando justo en este momento. Todavía no le contestó, Guiliano Truco. Ahora sí. Mal Gainse. Buena presión de la autora Costa. Empuja a Herbes. Centro atrás para Sánchez-Miño. Otra vez para Herbes. Gainse. Reclama otra vez Gainse. Está con tono amenazante. Allí va a buscarla Marín. La autora Costa. En cara a Casco. Colabora cruzado. Y aquí está Mateo. Caruso. Casco. No puede, Coco. Tocó Caruso lateral para Newells. Se viene Urruti. ¿Se va, Nacho? Sí, señor. Se va el 21 de Hugues. Provincia de Santa Fe. Nacho Escoco a la cancha de Rosario. Casaca número 9. Maximiliano Urruti. Truco me dice. Por ahora 3. Vamos a ver que se pasa algo. En lo que queda lo mejor agrega algo más. Pero en principio son 3 minutos. Se va ovacionadísima. Nacho Escoco. Va a ingresar Maximiliano Urruti. No, Newells ha sufrido esa falta de salida con la pelota. De salida de balón más depurada, más eficiente. En el segundo tiempo lo logró y se pudo ordenar y pudo mejorarse. No terminó siendo del todo convincente. Tuvo alguna situación de gol. Pero en definitiva el partido en el primer tiempo fue de Boca. En el segundo, digamos, Newells se reconoció más. Pero nunca alcanzó el nivel que nos tiene acostumbrados Newells. Laila y Babericini. No puede Tonso. Tampoco Bernardi. Blandi para Riquelme. Allí está Riquelme. Gran pase para Blandi. Sale Guzmán. Bernardi abre el juego para Milton Casco. Toca Urruti. Sale Burdizzo. Arriba Keynes. Le ganó Blandi. Toque rápido de Bergini. Guzmán. Ahí está el cartel arriba. Tres minutos más. Muy bien. Le falta Demarín contra La Fiera. Tiro libre para Newells. Bueno, Diego. Esto se define en Rosario. No hay ganador aquí. Un 0 a 0 que deja la posibilidad de nuevos planteos. Sí. Ese gol de visitante siempre tan codiciado por el... En este caso Newells que viene aquí a la bombonera. No se dio la victoria para el local tampoco. Así que, bueno. Queda en 90 todavía. Lautaro Acosta. Arranca Lautaro Acosta. Se cruza Rinaldo. Acosta. Atrás para Burdizzo. Abre para Clemente Rodríguez. Sale. Otra vez a toda marcha. Bernardi. Tonso. Bernardi. Se esfuerza Clemente Rodríguez. La infracción de Clemente. Tiro libre para Newells. Sanción del árbitro ante la reprobación del público local. Allí va Barcini. Bernardi finalmente será el encargado. Tonso. Sube Cáceres. Allí va Tonso. Marín. Rechazo de Marín. Va a buscar la casco. Domina Herbe. Mateo. Arriba Somoza. Acosta. Herbes. Por adentro la pide Riquelme. Aquí está Riquelme. Abierto Lautaro Acosta. Riquelme para Blandi. Cubre. Vergine. Cáceres. Somoza. Último minuto en la bombonera. En este encuentro de ida por los cuartos de final. Allí va Riquelme. Abrió para Sánchez Miño. Tocó otra vez para Riquelme. La cabeza de Bernardi. Pide en mano. Lo puede evitar al córner Guzmán. Tiro de esquina para Boca. Lo último. Lo último de lo último de este primer encuentro. Burdizo va a buscar. Espera Leandro Somoza. A ver. Todo cabeza. Todo cabeza. De Bernardi. Llegará al centro. La orden de Villano. Lautaro Acosta. Trata de cortinar a Burdizo. Vergine lo persigue. Burdizo es la pareja a seguir. En el área mayor de Nubes el árbitro convoca. ¿A quién para amonestar? A Vergine. Vergine, sí. A los dos. Pero a Burdizo. ¿Burdizo se va? Se va. Sí, sí, sí. Ya tiene amarilla. Ah, Burdizo. Ah, Bianchi. Ah, Bianchi. Ah, mirá. La cara de Bianchi. Expulsado Guillermo Burdizo por doble amarilla. Una a los 45 y la otra ahora, ¿no? No, no, no comparto con el árbitro. Podía haber hablado, consensuado. Yo creo que él no era consciente de la primera amarilla. Y quiso sacar para, bueno, proseguir con el partido. ¿Esto sabés qué fue, Diego, en el primer tiempo? ¿Te acordás que los advirtió a los dos mismos jugadores? Está bien, no. Hay un forcejeo, es indudable eso. Pero el árbitro puede hablar. Ya era la última jugada. Parece que la función como consecuencia de la segunda amarilla es un poco, ¿no? Sí, bastante cruel, cruel árbitro, pero... No, es técnicamente... Sí. ...tenito el... Ya los había advertido, como bien señaló Titín, la primera parte. Bueno, la última jugada... Todos protestan, Gustavo, porque el Tata Martino también le reclama a Hernán Maidana. Están los dos técnicos con una mufa. Bueno, no está Burdizo para el último centro de Riquelme. Mostró. Uno más. Uno más. Bien. Llegará al centro de Riquelme. Está Somoza, está Acosta, va al centro de Riquelme. Cerradísimo. Le queda tensión de sobrepica el disparo de Sánchez Meño. Se va a Caminito. Saque de meta para Newbels. Sacará Guzmán y esto va a concluir. Acomoda Guzmán, volvió la pelota que había tirado lejos Sánchez Meño. Keynes se detiene. Hay dos pelotas. Ingresa, un alcanza pelota. Y otra vez Guzmán sale con Bersini. Se adelanta Bersini. Termina con diez hombres. Boca, Somoza va. De marcador central. Bernardi. Maxi Rodríguez. Cruzado. Bernardi. Avanza Maxi Rodríguez. El pase. Atención, la corrida de Thompson. Offside. Y ahora sí se termina, Diego. Así es. Tampoco Newbels ha logrado, más allá de la buena construcción y alguna jugada, terminar aquí, en esta parte del campo, todo lo que en algún momento construyó más atrás. Levanta Orión y se terminó la primera parte de este duelo apasionante entre Roca y Newbels. En la bombonera de Buenos Aires, igualaron sin goles. Esta historia continuará en Rosario. Lo expulsado Guillermo Burdizo en el cuadro de Bianchi, cuando ya estaba a punto de concluir. Festeja el público de Newbels, piensan, evalúan lo sucedido los simpatizantes de Boca. Hay satisfacción por el rendimiento en Bianchi, seguramente. Este es otro Boca. Si uno lo compara con aquel que empezó el campeonato, había otra... Ahí están hablando con el árbitro. Burdizo, sobre todo. Yo en este caso coincido con Burdizo. Me pareció exagerada, podía haberlo conversado en ese momento del partido, ya era una de las últimas jugadas. Me pareció un castigo desmedido la Roja. Pero bueno, jugó dos amarillas. De todas maneras, Newbels tampoco jugó con el nivel que venía mostrando. Maxi Rodríguez aquí con nosotros. Maxi, durísimo el partido, por donde se lo mire. Sí, muy duro. Una cancha muy complicada. Un rival que está acostumbrado a todo esto, juega muy bien al fútbol. Bueno, creo que nosotros en el segundo tiempo, sobre todo, nos acomodamos un poquito mejor. El primero, no podíamos tener la pelota, no éramos precisos. Pero sabíamos que iba a ser así. No se iba a definir acá. Y bueno, ahora queda el partido en Rosario. Lo malo, no pudieron jugar como lo vienen haciendo. Lo bueno, no perdieron, empataron. Sí. Estábamos en el entretiempo un poquito de bronca porque no podíamos demostrar el fútbol que nosotros hacemos siempre. Pero bueno, está jugando con un gran rival. La cancha presiona mucho. Pero bueno, creo que nos vamos muy conformes porque el equipo aguantó los 90 minutos muy bien. Y bueno, eso es lo importante. ¿Hay que definirlo en Rosario jugando a los Newels? Y sí, lo tenés que definir allá. Tenemos que tratar de hacer sentir la localía, que cuando jugamos nos hacemos muy fuerte. Pero bueno, sabemos que va a ser un partido también muy complicado. Gracias, Maxi. Maxi Rodríguez. Muy bien, conozcamos quién fue para nosotros la figura de este partido. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores. Presenta al jugador del partido. Neumáticos Bridgestone. Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. Somoza, te vas con mucha bronca, con poca bronca. No, ¿qué tal? Buenas noches. Tranquilo, partidos de Copa son así. Creo que en primer tiempo tuvimos ocasiones para concretar, no lo pudimos hacer. Bueno, no nos convirtieron, que es positivo. Y bueno, ahora hay que ir a Rosario. Nosotros estamos tranquilos porque siempre los visitantes las cosas nos van bien. Somoza, en el primer tiempo hicieron todo bien menos el final cuando hay que definir. Sí, bueno, son circunstancias de partido. Creo que tuvimos ocasiones claras como para por ahí hacer un gol, pero no se pudo. Lo importante es que tuvimos siempre ordenado. Enfrentaron al mejor equipo de la actualidad, que es sin ninguna duda Newbess. ¿Cómo lo viste? Sí, bien. Creo que ya pasamos octavo al campeón de América, al campeón del mundo. Hoy nos tocó, creo que es el mejor equipo y el puntero del torneo. Creo que las cosas salieron bien. Es un equipo que si lo hagas jugar, te pinta la cara y te creas que lo hacen el gol. Somoza, lo negativo es que no pudieron ganar de local. Lo positivo es que no les convirtieron de local. Sí, sí. Yo creo que la Copa, sobre todo con el gol de visitante, es lo primero que no te conviertan. Lo vivimos el otro día con Corinthians. Nos hicieron gol allá, nos hicieron gol acá y allá pudimos ampliar la diferencia. Ustedes van a llegar más frescos porque Newbess está peleando el campeonato y seguramente el domingo, cuando juegue contra ustedes, deberá usar muchos más titulares que Boca. Sí, sí, bueno, pero eso es circunstancial. Creo que cuando uno está prendido en los dos torneos, el cansancio puede alojarse un poquito de lado. La voz es que durante la transmisión decía que unos cuantos jugadores habían revertido el cariño con la hinchada. Lo nombré a Arviti, lo nombré al Burrito y te nombré a vos. Y además hoy elegimos la figura del partido por lo que metiste, por lo que corriste, por lo que jugaste. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto es en la buena y en la mala que sigue trabajando, nunca hay que bajar el brazo. Creo que vamos a volver en camino. Sí, bueno, un abrazo. Ahí están, señores Leandro Somoza, la figura de Boca Newbess. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores, presentó al jugador del partido, Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento de los tiempos límites. ¿Cómo terminaste con el pie? Bien, bien, el doctor hizo un buen trabajo, así que terminamos bastante bien. Bueno, hoy los que no hicieron un buen trabajo son ustedes de los delanteros, porque dominaron el partido, pero ¿qué pasó que no pudieron convertir hoy? No, creo que en todo momento lo fuimos a buscar, que tuvimos varias situaciones como para poder convertir algún gol. En alguna tal vez por falta de eficacia, en otra porque realmente no tuvimos suerte, hubo dos o tres pelotas ahí que cruzaron el área, que ellos la sacaron con la punta del pie, que por ahí la podríamos haber metido. Así que creo que nos vamos conformes con la actitud que tuvimos, con ir siempre a buscar el partido, pero lo que queríamos era ganar. El grande este Boca no tiene nada que ver con el de hace dos semanas y media, con el de antes del primer partido contra Corinthians. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? No, creo que, como digo, siempre Boca tiene muchos jugadores que saben jugar estos partidos, que tienen mucha experiencia en Copa Libertadores, que son los que marcan el camino, y tienen otro montón de jugadores que tenemos mucha hambre, que la queremos conseguir por primera vez, y por eso se ve un Boca con tanta actitud y con tantas ganas. Como con los equipos que quedan, ¿cómo lo ves? A Boca Román decía hace tres semanas también, Bianchi siempre jugó 14 partidos en la Libertadores, para jugar 14 tenés que llegar a la final, y les queda un escalón muy difícil que es Niuven en Rosario. Sí, ese es el objetivo que tenemos, tenemos un técnico que sabe cómo se juega esta copa, que siempre que la jugó ha llegado a la final, tenemos muchos jugadores, como te dije antes, que la han ganado muchas veces, y nuestro objetivo, sin duda, es llegar a la final y ganarla. ¿Domingo descansás? Domingo es lo que decía el técnico, yo siempre trato de hacer todo lo necesario como para estar disponible, y después el que toma la decisión es el técnico. Blandi, gracias. Gracias a vos. Nicolás Blandi. Muy bien, vamos con Alejo Mazotti ahora. Bien, Gustavo, nos encontramos con el arquero de Newell's, Nahuel Guzmán. ¿Se sufrió en el primer tiempo y lo acomodaron, y pudieron desplegar en parte el juego que siempre realiza Newell desde que llegó Martino en el segundo? Sí, sí, me parece que el primer tiempo nos costó un poco, no teníamos la pelota a mitad de cancha, que es lo que nos gusta a nosotros, estuvimos a lo mejor un poco imprecisos, no encontrábamos los espacios, y el segundo tiempo se emparejó, me parece, no nos generaron tampoco demasiadas situaciones de riesgo, nosotros llegamos alguna que otra vez, y me parece que fue un partido que se jugó mucho en mitad de cancha, cuando nosotros encontramos la pelota pudimos hacer el juego que nos gusta. ¿Cuánto desierto hay en esto de que Boca sabe jugar este tipo de partidos, y por allí encontramos la explicación de la complicación que tuvo Newell's en el primer tiempo? No, no sé, veremos, faltan 90 minutos en Rosario. Bueno, quizá hoy la gente de Boca empujó, a ver, las levantadas quizá eran más por errores nuestros, alguna pérdida en mitad de cancha que por mérito de Boca, y bueno, faltan 90 minutos, hoy creo que el empate le queda bien al partido, y no sé, no sé cuánto tiene que ver eso. Hoy creo que no fue el mejor partido nuestro, y bueno, por lo menos lo positivo que no nos convirtieron. ¿También se puede rescatar como positivo? ¿No se sintió desde lo físico hoy que Newell's está cansado, está agotado? No sé, vamos a ver ahora cuando lleguemos al vestuario. No, al menos en el segundo tiempo, digo. Creo que sí, no hubo el quedo que dicen que se notó en el partido con Quilmes. Demostramos que teníamos la iniciativa hasta el final del partido, intentando llegar, y bueno, ya te digo, me parece que el 0 a 0 termina siendo un buen resultado. A cambiar el chip, a ponerse el del torneo final y a defender la punta. Sí, 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 ahora a pensar en el próximo partido, que bueno, es también con Boca. No es tan decisivo como estos dos que se juegan por Copa, pero para nosotros es fundamental hacernos fuerte local y volver a ganar. Gracias, Nahuel. No, gracias. Nahuel Guzmán. Muy bien, ¿hay algún otro protagonista más? Sí, Diego Mateo. Bueno, te tocó bailar con las más feas, sin lugar a dudas hoy. Sí, la verdad que marcar a Riquelme no es fácil, porque es un grandísimo jugador. Por más que le esté cerca, es difícil robarle la pelota, pero bueno, intenté hacer lo que pude. Creo que terminamos defendiendo bastante bien. Por ahí nos costó a la hora de jugar un poco. No pudimos hacer lo que venimos haciendo habitualmente, salir jugando nos costaba. Pero bueno, terminamos creo sacando un buen resultado. Por lo que decís y por lo que se vio, objetivo cumplido, al menos el tuyo, el personal, de tratar de anular a Riquelme. Sí, no era solo eso, tratar de también de dar una mano en algunas situaciones como Libro, con los centrales, tratar de dar una mano también en apoyo para jugar. Pero bueno, el tema acá era tratar de también hacer un gol, no pudimos. Pero bueno, creo que termina, como te dije antes, siendo un buen resultado. Esperemos que el miércoles lo podamos coronar pasando, ¿no? Está claro, Diego, tengo la sensación, empezás a sentir que le aportás ya algo decisivo a este equipo, teniendo en cuenta que empezaste a jugar, a ser titular. Sí, sí, acá lo que apostamos es a nivel grupal de tratar de conseguir algo, de quedar en la historia, ojalá que podamos lograrlo. ¿Qué pensás en cuanto al partido de la vuelta? Que bueno, que va a ser un partido dificilísimo, como todos los partidos de Copa, y más siendo Boca, ¿no? Que es un equipo que está acostumbrado a estas instancias. Pero bueno, creo que tenemos de cara el partido como para poder en nuestra casa definirlo. Ojalá podamos lograrlo, sería una gran alegría y creo que este equipo se lo merece. Gracias, Diego. De nada. Diego Mateo, excelente tarea de Titi y de Alejo. Gracias.